El río es el rey, pega amor, el río es el rey, pega amor El río es el rey, pega amor, el intentante, pegante, pegante, pegante El río es el rey, pega amor, el intentante, pegante, pegante El río es el rey, pega amor, el intentante, pegante, pegante, pegante El río es el rey, pega amor, el intentante, pegante, 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 pegante El río es el rey